La Secretaría de Salud reportó dos muertes más por influenza H1N1 en el estado, con las que suman seis decesos en la presente temporada. Se trata de un menor de tres años y un adulto masculino de 68 años de edad, originarios de Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas, respectivamente. En ambos casos, los pacientes recibieron atención médica a destiempo, lo que provocó que se agudizara el cuadro clínico y finalmente fallecieran. El director del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fabio Silagua, informó que la cifra de casos por contagio ha ido a la baja, sin embargo, no ha sido las muertes por dicha enfermedad. Es por ello que pidió a la población extremar precauciones, vacunarse contra la influenza y acudir a cualquier centro de salud ante la presencia de algún síntoma. Al corte semanal estatal epidemiológico, Michoacán registra 141 casos de influenza H1N1. Yasmin Ferreira, Respuesta.